Antes, al lado mío, tienen un circuito con escaleras horizontales, el público estalla. Tienen que trepar la tubería, agarrar dos banderines cada uno, bajar y finalmente cruzar la pared y tocar la campana para darle el punto a su equipo. Está Sergio acá a la derecha, está Julián a mi izquierda. ¿Quedó todo claro? ¿Estamos todo claros? No quiero después revoltijos, discusiones. Si está todo claro y entendimos todos, vamos a jugar. Esto es Combate. Arranca así entonces el segundo juego del día. Luego tenemos a Julián y a Sergio, que están haciendo la escalera horizontal. Ya se viene la tubería, tienen que agarrar los banderines, tienen dos cada uno. Ya bajó Julián, ya bajó Sergio también. Tienen que trepar la pared y tocar la campana. ¿Quién lo hará primero? ¡Campanazo! ¡Oh! Y se cruzaron acá. Todo en orden. ¡Abrazo, Fair Play! ¡Sí! ¡Muy bien! Julián en la pared baja y toca la campana. En jefe, el punto es para... ¡El equipo verde! Punto para el equipo verde entonces que arranca. Festeja Julián con el puño cerrado. Es el turno de Maxi, es el turno de Matías. Más cerca. A ver, me voy a fijar. ¡Ajá! No, no podíamos arrancar porque faltan los banderines. Todavía están colgando nuestro equipo de combate. Está el francés. Aprovecho para recordar que tienen que salir cuando suena la campana. Claro, es muy importante eso. Maxi escuchó. Hay que esperar a la campana porque si no después hay quejas. La campana. Esto es combate, titín y arranca la campana. Bueno, Mati, estás un poco en el centro, en el ojo de la tormenta. ¿Cómo se lleva eso? Porque tenés que pensar en ganar, en ganar. En jugar nada más. Te concentrás en jugar. O sea, lo demás... Ahora hay que jugar. ¿Te tenés fe para hoy? Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, bueno. Palabras cautelosas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya están los banderines? Ahí están, están casi. Todavía no, todavía. Estás ansioso, Maxi. ¿Querés arrancar? Está medio alto. Y bueno, pero es... Claro, exactamente. No me salía la palabra. Tal cual. Ahora sí. Ahora sí. Están cambiando los banderines. Ahora estamos. Matías está preparado. Maxi está preparado. Esto es... ¡Combate! Arranca, sigue la segunda ronda. Maxi versus Matías. Matías versus Maxi. Ya están subiendo a la tubería. Tienen que agarrar los banderines. Ya tienen los dos, Maxi. Ya tienen los dos, Matías. Queda la pared y la campana. Solo los dos se para. ¡Campanazo! ¡Campanazo! Fair Play, se saludan. Qué lindo, qué placer ver que se saluden así. Tocó la campana, las dudas. Está bien, está muy bien. Hay que tocar la campana. Muy bien. Estuvo inteligente. Jefe, jefe. Señor. ¿Lo vio bien usted o hace falta ver la replay? Sí, lo vi todo perfecto. Sí. Un segundo, jefe. Acá está Mati. No, me parece que se me cayó un banderín. ¿Pero no tenías los dos? Se le cayó uno ahí. Se le cayó un banderín a Matías. Bien, vamos. Vino y en Fair Play me dijo, se me cayó un banderín, jefe. Le agradezco mucho la sinceridad. Voy a revisar para corroborar lo que el señor Matías está comentando. Muy bien, muy bien. Y si eso efectivamente pasó, está muy bien lo que hizo Maxi de tocar la campana. Siempre hay que tocar la campana por las dudas. Ahí vemos la replay. Sube en la pared. Hay que ver si se aprecia ese momento en el que se le cae el banderín. Y no sé, yo no pude ver nada. Si Mati dijo que se le cayó el banderín, jefe, se le cayó. Calma. Calma. Vamos. Ahí vemos de nuevo. Hablo de nuevo juntos. Ahí está. Ahí están subiendo la pared. Ahí se le cae. Ahí se le cae. Y toca la campana instantes. Nada más antes que Maxi. Y entonces, jefe... Agradezco mucho el Fair Play de Matías. Y el punto es para el equipo verde. Punto entonces para el equipo verde. Felicitaciones a Matías por el Fair Play. Hay que felicitar cuando pasan estas cosas. Y hay que tener en cuenta que siempre hay que tocar la campana. Porque nunca se sabe. Maxi la tocó. Si no la tocaba, jefe, no sé. Había que repetir el punto. Había que tomar otra conclusión. Pero no ocurrió, señor. No ocurrió. Pero hay que avisar. Hay que tocar siempre la campana. Son cuatro participantes. Ya tiene dos puntos el equipo verde. Esto significa que solamente puede empatar el equipo rojo. O ganarlo el equipo verde. ¿Es el turno entonces? Está Leandro. ¿Qué pasa? Le toca a Flor y como viene del otro juego está cansada por eso. Está todo bien. Ah, bueno. Está bien. No, pensé que por ahí venía. O venía Dalila o Micaela. Y sí, ahí no se puede. Un hombre contra una mujer no sería justo. Está entonces Nicolás Congo, capitán del equipo verde. Está Leandro Pena, que no te quiero poner presión. Pero tenés que hacer este punto sí o sí. Si quieren, por lo menos, empatar. Esto es... ¡Cómbate! Arranca el actual capitán del verde contra el ex capitán y participante del verde, Leandro Pena. Van terminando las carreras. Eso tal. Esos que tienen un desafío pendiente. Le agarra los dos baterines. Nicolás. Lo de baterines es Leandro. Queda en la pared. Solo divide la pared a Campana. Pega a Nicolás cómodamente. Toca la campana y jefe. Campanazo. A ver, Leandro. Venga, venga, venga. ¿Pasó algo? Te miraba las manos. No, no, me resbalé. No sé qué me pasó en la pared. ¿Pero te golpeaste? Y vengo golpeado de todos lados, así que no sé. En media hora me va a empezar a doler todo, seguro. Bueno, ¿querés ver cómo te resbalaba? A ver. Ahí vemos la replay. A ver, a ver, a ver. Yo no alcanzo a ver. Ahí podemos apreciar, gracias al replay del jefe. Estabas. ¿Por cruzar? ¿Y? Como que tardaste ahí. Ahí se fue. Acá tiene el golpe. Me muestra. El punto de este juego es para el equipo.